La cara hacia arriba con los ojos cerrados y siga respirando. Más fuerte. Y otra vez. Cuatro. Cinco. La cara hacia arriba con los ojos cerrados y siga respirando con fuerza. Sin miedo. Y el sonido del exterior no afecta su comunicación. Es la parte que le detiene. Deja que la parte que se mire para los ojos cerrados. No me calan en sus brazos. Relájalo. Paras arriba con los ojos cerrados. Y siga respirando más fuerte. Más fuerte. Concéntrese. El sonido del exterior austere. No hay apenas concentración. Usted se concentra en su respiración. Concéntrese. Concéntrese. Relájalo. 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 Cada vez más concentrado y relajalo. Concéntrese. Relájalo. Relájalo. Retire. Alguien差. Relájalo. El pèreud. Relájalo. Volájalo. Seguro. Continuamente motocicletor. El otro lado ha ido разрoubando con los ojos cerrados y siga respirando con fuerza. Estérили del exterior austere. que da. Concéntrese. Nueve. Diez. Once. Dos. Siga respirando. Siga respirando. Concéntrese en su parte positiva. Haga un lado en la parte negativa. Siga respirando. Sin siendo es así que fluye mucho de su cuerpo. Afloje los brazos. Profítene el brazo. Afloje sus manos. Cárense arriba con los ojos cerrados y siga respirando con fuerza. Siga respirando. Dieciocho. Y sigue respirando. Cada vez más concentrado y relajado. Concéntrese. Relájese. Con su nivel exterior no afecta su concentración. Usted se concentra cada vez más fácil. Cada vez mejor. Y siga respirando. Siente que sus párpados pesan. Tal vez está más pesado. Cada vez más le pesan los ojos. Y siente pegados a su piel. Y siga respirando. Tranquilo, relajado. Diecinueve. Veinte y siga respirando. Con fuerza. Empieza a respirar. Empieza a respirar. Suelte los brazos. Suelte sus manos. Empieza a relajarse. Se concentra cada vez más. Se concentra cada vez más. Se concentra más y más. Concéntrese. Suelte su cuello. Suelte su cabeza. Suelte su cuello. Suelte su cabeza. Relájese. El sueño profundo. Más profundo. Y siga respirando. Cali. Y tú. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme más profundo. Y el sueño va a ser más sombra y sin miedo. Sin miedo. Se duerme. Se duerme. Se duerme. Se duerme. Y el sueño va a llegar a los dedos. Y se duerme. Más profundo. Más muy profundo. Y siga respirando. que tu alma sea más profundo y su pensamiento se aleja, se aleja y usted se duerme y se tendrá plato sobre el cuello, los ojos, respaldan, respires y todo tu cuerpo y esa sensación te sigue llevando más profundo, cada vez más profundamente tu sueño te relaja arriba de tus músculos y te afloja relajándote más esa sensación te siente que va llevando cada vez más profundo sin dolor, sin dolor y usted ahora está en relajamiento total en todo su cuerpo en relajamiento total en su mente y su cuerpo deje que cualquier sentimiento enterrado salga de las manos deje que salga la tristeza, los rencores, las dudas, los insumos las dudas, los corteños, los corteazgos, los observaciones que nunca empezaron deje que salga todo lo negativo de su vida ahora usted se agradece a su mente y a su cuerpo ahora usted le da despacio solo para que los positivos a su cuerpo y a su mente de esta manera usted está conociéndose más, cada vez más positivo se conoce más y más la frase positiva ahora es más importante para usted, positiva porque tú eres una persona más descansada, relajada ahora eres una persona que más tranquila que te vuelves a aplicar en el momento que quieras tú ganas que disfrutas más un poco de la vida como ahora cuidas todo lo que comes cuidas todo lo que comes y te preocupas con tu cuerpo que te cuidas a ti mismo y todo lo único que te respetas y respetas a los demás el terror no es una persona comunicativa más no chistosa ahora eres una persona cautelosa e entendida tú eres un único de sentirme alegre y de sentirme la rabia, la furia, el macaco tú te vayas ahora tú nos habla de tu mente de tu cuerpo y te vayas ahora porque tú eres una persona más afectuosa amorosa tú tienes un buen culturismo para los demás tú eres una persona viscosa con un genuco más sonrido más libre tú eres una persona libre con tu sexualidad como solo con tu pareja la generosidad ahora es parte de tu vida la protección de ustedes que vive el padre y te vayas ahora es la paz con amor y respeto tú ahora eres una persona cuidadosa con un genuco y todo lo demás es parte de tu mente y todo lo demás es parte de tu mente y todo lo demás es parte de tu mente y todo lo demás es parte de tu concentración y todo lo demás es parte de tu mente y todo lo demás es parte de tu mente y todo lo demás es la persona cuidadosa que nos me vea que en todo lo demás es parte de tu mente dormirá fácil y profundamente hasta la otra línea, despertarás a la hora normal de despertar, cada día de despertar te vas a sentir feliz, cada vez más feliz, alegre, muy positivo, y sigue regresando, tranquilo, relajado, 1, comienzas a regresar poco a poco y abrigas tus ojos y te podrás encontrar tu mente después, hasta llegar a la número 5, 2, sigue regresando y te sientes directo y directo con tu mente, repito que se mueve de un lugar a otro, sintiéndote feliz, muy bien de tener esa felicidad, esa felicidad está vindo y saliendo en cada instante, en cada instante de tu vida, eres una persona más tranquila, más amorosa, cuando preparado, como dije, está la persona más feliz de la Tierra, del universo, de la galaxia, lleno de alegría, entusiasmo.